Martín tenía diez años, a Martín le decían bar, no le gustaba estudiar, solo quería. Martín tenía diez años, a Martín le decían bar, no le gustaba estudiar, solo quería. Desde la ventana de Tomeca, así siempre se ve el mar, me aburrí de estar acá encerrada, otro tupper voy a ir a comprar. Ay, ¿qué voy a hacer? Voy a comprarme más potes, y una que otra bolsita pa' guardar los abarrotes. Con este oleaje yo me arrastro, que escondía algo muy valioso, me llama nuda. La tortuga, siempre quise ser una oruga. Oye, Pedro, ¿no me diste? Bueno, o sea, sí, pero no me importa. Millones de toneladas de plástico al día. Bueno, Martín, el plástico está en todas las partes. ¿Qué colegas va a hacer?